Música Llega nada, llevo tu mensaje Y ya nunca volveríamos a vernos Que tu corazón ya ha salido Y que había cambiado de dueño tus besos ¿Cómo dice? Si tú te mirabas tan enamorada Cuando caminabas junto a mí Cuando me llamabas en la madrugada Cada vez que no podías dormir Si a mí me jurabas Que el amor del bueno y que a lo nuestro No llegaría a fin Cortas de mis alas Y callas de fondo Y de aquí no he podido salir No te pido mucho Solamente quiero Que regreses junto a mí Que la nada llevo Si tú te mirabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí Cuando me llamabas en la madrugada cada vez que no podías salir Si a mí me curabas, me llamaba el bueno y que a lo nuestro no te vaya a fin Contraste mis alas y me hagas el bueno